Esto esta de castigo, no que se diga, me voy a terminar de limpiar y ya no se hable más Ay que la compay no me atraje, no me atraje, yo no tengo nada mi hermano No, yo vine a buscar allí, no para que lleguemos allá a la casa, una vueltita Bueno, con usted yo lo voy a dejar salir Para mí no me ha tenido frisa o algo Ay, no te me la pones a palomiar Dije, 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 es el hijo mío Sí, es un ladronazo Usted lo puso a usted, yo sé, lo que fue por una demanda los dos Ajunta dinero para que me ataca la demanda, júcame yo a usted Salga para afuera, salga para afuera ¿Y dónde era que tú estabas, hombre, con cédula? ¿Tú eres nuevo, muchachito? ¿Tú eres nuevo? Ay, muchacho, ¿y eres tú? ¿Pero qué tú nos coges a veces a él? Yo comíte, iba a ser el otro día que yo iba a andar en la calle como un relengo El otro día se me llevó el teléfono ¿Y qué más? ¿Tú estás segura que es mi hijo? Ese mismo ¿Estás segura o te? ¿Ese mismo es? ¿Usted viste a mi hijo relengándolo en casa ajena? Ay, Dios mío, ahora mami cree que yo soy un ladron de verdad Déjame ir a preguntarle a ver si ella me va a dejar salir Y yo, Dios mío, déjame ¿Abuela? Bien ¿Usted me va a decirle a dónde que yo quiero salir? No, yo no puedo dejar que salga, no Dile, al favor No, no, es que no se puede Mamá Yo me voy ahí entonces, yo voy a hablar con mami Bueno, hable con ella Pero al favor, mamá No, no, es que no puedo Al favor No, por favor Mierda, no tengo nada, no tengo ni cinco pesos encima Entonces yo no puedo estar así, tengo que josearme el chamaquito El menor a ver que lo que es, porque él se ve que es duro Porque con esa cara que él tiene de malo Tiene que dar pilas de manazos Y entonces, si él da pilas de manazos Hacemos un dúo psicópatas, él y yo Porque en verdad es lo que me gusta Mi, pues yo no he preparado en la calle ¿Por qué? Dime Yo tengo lo mismo en alta Porque el que yo agarro con esto No te cuidas mucha luz Porque tú sabes que lo que es Que uno no ande en ese Pero el que yo agarro con esta Chacho Nosotros hacemos pilas de bilis Bacanísimo Pero tengo que preguntar Vean de que hubo encontrado ese pano Porque que yo no puedo estar así Estoy roto, roto Es roto que estoy Me ve Acaso de pobre Ese mundo no se ve que tiene esto Pero anda en la calle Desde acá está A ver Me ve que lo que es por aquí Mierda, loco ¿Será que yo no hubo encontrado ese pano? Mira ahora Mierda, compadre Ay, Dios mío Yo tengo un reguero aquí hoy, Dios Saray Deja recogerlo que alisabeto Para que nos vamos Ayúdame Tú no entiendes, niña Yo que tengo que ir por donde y medio hoy Deja preguntarle a esta tipa Que esta chave está ok Oye, mi doña, ¿qué es lo que? Hola Por aquí ¿Tú no has visto por aquí Un chamaquito chiquitico? Tienen los cabellos amarillos Un chiquitico, un rubito ¿Un chiquito? Sí, un chiquitico Ay, me parece como que yo vi un muchachito por ahí En una segunda ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? No, es un chiquitico Tiene un blanquito Tiene los cabellos amarillos Tiene los cabellos largos Ah, sí Yo lo vi por ahí en una segunda ¿Pero qué es lo que pasa con él? ¿Qué tú quieres? Ay, Dios mío ¡Está bloqueando! ¡Ay, delincuente! Dos horas cogen y matan a ese niño Lo secuestran, Dios mío Yo que dije donde vivía Ay, Dios mío Saray, ven Ay, mi madre Dios mío ¿Qué yo hice? Ay, yo no debería hablar, mi madre ¿Cuándo estuvieras? ¿Tú no estuvieras? ¿Tú no estuvieras limpiando? ¿Cuándo estuvieras? ¿Tú no te das castigo? ¿Qué más? Estoy limpiando ¿Qué? Vete para allá ¿Tú no te das castigo? Que tú estás demasiado caliente conmigo ¿Tú no escuchas la queja que me dan de ti? ¿Y qué? ¿Y te está tirándome chupi? Que está de castigo Vete para allá para la habitación Que estoy limpiando Como ladrona ¿Qué es lo que te pasa a ti? Ay, Dios mío Yo no quiero salir Usted no me deja Ay, pero tú eres dueño de esta casqueta ¿Qué te dijo dicho a ti? Que no, Dios mío ¿Tú tienes tarea que hacernos? ¿Y cuál es el afán para tu andadita y estar de castigo? Ay, tú no tienes juego aquí Para tu jugar Tú estás de castigo Y aunque se diga Me voy a terminar de limpiar Y ya no se hable más Nada de castigo Envallín, quédate ahí Cállate, cállate la boca Cállate la boca No me respondas Quédate ahí Cállate la boca ¿Y tú irme la boca en Nambia? Ese tipo quería que yo iba a virar Pero en verdad si se hubiera quedado ahí Pero tenía un problema cómico Porque yo iba a virar de una vez Yo que no ando en esa Yo que no tengo ni cinco pesos ahora mismo A ver si me voy a el carajito Ay, Dios mío La cosa está mala, hermano No sé No sé ni qué Yo creo que voy a hacer Ni trabajo tengo Es un leído Vierta, hermano Déjame preguntarle a este viejo A ver qué lo que hay Si se pone de fresco Lo voy a ir ¿Midón, qué lo que hay? Dígame, ¿verdad? Usted no, no, no ¿Usted no conoce? Un chamaquito, un rubio, chiquitico Tiene un hombre loco Lo cabello amarillo Ay, yo creo que ahí hay que ver ¿Ahí en el segundo? ¿No te aseguro? Yo creo que sí El diablo Ay, cuidado, papá No me atraques No me atraques Yo no tengo nada, mi hermano Y creo que yo voy a traques Usted sabe que hay ni cinco pesos Tranquilo, tranquilo No sé ni lo que voy a hacer Yo voy a ir al baño Y lo voy a embarrar Para que ella vea Que ella no es tigre Y se lo voy a embarrar De verdad Para que me deje salir Para que ella vea Que ella no No, no, no Yo creo que aquí Si la vuelta es Si no es aquí Yo le voy a la banda De ese palo Porque yo no puedo dar Que esa no quiera Si Vamos a ver Que algo que Y mi gente De ahí parece Saludos ¿Qué es lo que es vecina? Dígame Oiga En este sitio Por aquí En este apartamento Que yo veo un chamaquito Donde tiene los cabellos amarillos Ay, viviente La paraza Prieto de satre Que existe un muchacho En este baño Prieto de satre Que existe un muchacho En este baño Gino Ven acá ¿Qué? ¿Y este de satre Que tú viste en este baño? Yo no hice mi diligencia Voy a dejar que Que se me salga aquí Que es más peor Ven acá Porque es un icopito Línea limpia Ven a comprame un cloro Yo oye lo que te voy a decir ¿Qué? Tienes cinco minutos Llamando Porque no va a salir a buscarte Venga Oye, no te voy a salir a buscarte Venga, oye, no te voy a salir a buscarlo Sabes que tu mamá está mala Pero un rubiecito Sí, un chiquitico Tiene el pelo así ancho Sí, sí Creo que es para allá arriba Mira, ve No, pero está bien Gracias vecina, está bien Sí, está bien ¿Vos la alcama? Sí, ¿no te vas a salir a buscar? Vete que yo tengo una de vuelta Ya abajo en el colmado Dile que te he dado cloro Nada más te lo estoy diciendo Te di cinco minutos Hola, ¿y usted? ¿Y entonces? ¿Cómo está? Bien Chacho, pues He andado el autobús Ahora no te voy a irme ¿Qué? Que lo tengo de castigo Por la cosa que andan por ahí diciendo No, mentira No se lleve de eso Que eso es difamándolo Pero un niño así No puede tener la capacidad Para hacer eso ¿Precúntale a él? Es lo que yo digo Yo no entiendo No se lleve de eso Es envidia La gente es muy envidiosa Es mentira No se lleve de eso ¿Y usted con dónde va? ¿Qué hace? No, yo vine a buscar alli No, para que lleguemos allá a la casa A una vueltica Bueno, con usted yo lo voy a dejar salir Con usted Porque ustedes son amigos No, claro que sí Pero recuerda traerme el cloro Cuando tú vengo, dices Sí ¿No dure mucho? ¿No puedo salir a buscarlo? Porque mamá está aquí Yo no, yo se lo traigo Está bien Está bien Está bien No, tú sabes, bueno Tienes que ser demasiado Bueno Que no se debe de una Yo voy a tener que salir a buscarlo Que es muy bueno Yo he buscado donde estoy Para hacer un par de billings Y todo lo veo Mami, no me tenía frisa No, loco, sí No, porque Güey, loco Pero ¿Y por qué tan Tú tienes como una cosa ahí? Tranquilo, loco Que eso es ¿Y qué? Lo que pasa con nosotros Plámenlo de una vez Porque cuando no anden Así que tú sabes lo que lo que Sí, tú sabes que es así Vamos a hacer piletes de billings Oye, no me puedes decir que es farisear No, no No, no, tranquilo Porque cae Está bien Chacho en billings Ahí hay que darme la mira Yo soy el final en eso Y yo, y yo Está bien, está bien Pero ¿Por qué tú no te crees de salir? ¿Por qué tú eres de castigo? Que la gente le dice en vano Digo, oye, que es un chacho en freno La gente está hablando disparada Pero lo que pasa es que ellos no nos conocen A nosotros Que nosotros planteamos respeto a nosotros A la gente que se pase Le vamos a dar un cachazo Oye, tú sabes que lo que es No te me la ponen a palomiar